hola amigos de youtube como está mi nombre es alejandro sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy carnal les traigo otro nuevo auto con nitro a petición de muchos de ustedes porque muchos de ustedes me dijeron que trajera este automóvil que se llama phoenix que le pusiera nitro y bueno canales aquí se los traigo lo voy a estar regalando lo voy a estar regalando a todos mis suscriptores lo único que tienen que hacer es agregarme en mis redes sociales porque ahí les voy a avisar cuando haga el lobby para regalarlo ok ponga mucha atención mis redes sociales yo aviso cuando estoy jugando y ahí es cuando te lo regalo ok carnal esa parte de eso les quiero enseñar un truquito como pueden ver vean mis ventanas están de color verde son de color verde ahorita les voy a enseñar esas son las ventanas normales vean canceló y mis ventanas están de color verde se ve muy muy chingón a este auto con ventanas verdes a lo mejor no se alcanza a ver tanto por por el color rosita pero si le ponemos por ejemplo otro color un blanco no sé se vería bastante chingo con las ventanas de color verde este este truco no lo puedes hacer en gta online o sea no me digan cómo lo hice lo lo hice en la computadora así es que este auto aparte de que tiene nitro tienen las ventanas de color verde y se ve muy muy guapo muy chingón así es que se los voy a estar regalando agreguen mis redes sociales y yo les diré a qué horas y en qué gamer también tienen que mandar el mensaje para que se los puedan yo los voy a invitar y se los voy a estar pasando ok carnales también aquí en los comentarios díganme qué carro quieren que le ponga nitro déjanme aquí en tu comentario que qué carro te gustaría que yo le pusiera nitro para que te lo regalara no sé escoge uno que quieras no importa mientras se pueda meter a lo que es el garaje le podemos poner nitro a cualquier auto así es que deja aquí tu comentario cuál carro te gustaría que cuál carro te gustaría tener que tuviera nitro que tuviera tal vez las ventanas verdes que tuviera un color así sexy guapetón como éste cachondón y yo con esto ya me despido espero que se haya gustado si te gustó el vídeo ya sabes no olvides deja ese like ataca ese pinche botón de la isla le puro sponge al botón de la is vean aquí tengo el carro como pueden ver y acá tengo otro el que quieran yo se los voy a estar pasando aquí tengo un azul y tengo un rosita los dos tienen ventanas verde los dos están muy chingones los dos tienen nitros y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo bye